Hoy os traigo básicamente un vídeo un tanto especial Me lo habéis pedido muchísimo y sobre todo lo más destacado de por qué voy a hacer este vídeo Es por esto chicos, por esto de aquí, ¿vale? Este escudito de aquí, este club que es el club de mi vida, el club de mis amores El cual, pues bueno, tenemos algo en común vosotros y yo Este es mi club y vosotros tenéis un compatriota que jugó en el FC Barcelona Se llama Hugo Sotil y jugó en la época de que Johan Cruyff era básicamente jugador también Y bueno, hoy os traigo un vídeo, bueno, os traigo varios vídeos que vamos a reaccionar a ellos Que es básicamente Hugo Sotil hablando del día que me muera quiero que me entierren con la camiseta del Barça No sé si este hombre a día de hoy ya ha fallecido o no, si ha fallecido de verdad Gracias por todo lo que hizo en el Barça, que he estado investigando y hizo bastantes cositas Y de verdad, muchísimas gracias y descansa en paz, Hugo Si no, pues dale caña Vamos a seguir, vamos a ver este vídeo que ya os digo, básicamente es él diciendo eso Vamos para allá Mira, 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 mira Hugo Sotil Solo Sotil, presidente honorario de la Peña Blaurana, quien lamentó la derrota Merecidamente ganó el Real Madrid Aquí pues toda la gente que somos del Barcelona y estamos tristes, pero esto continúa Todavía seguimos en el primer lugar y queremos mantener esta ventaja que nos permite estar ahí Sotil jugó en el Barça en la década del 70 Y sabe lo especial que es anotarle al Real Madrid, ya que lo hizo en un... Mira, 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 gol Ese es, ese es Bueno, para mí es una enorme satisfacción poder haber estado no solamente con Johan Cruyff, sino Neske Es que Johan... Todos jugadores internacionales, lo más feliz que me hace es haber pertenecido a esta gran institución como es el Club Barcelona Don Hugo es hinchada de Alianza Lima Sin embargo, el cariño por los colores azul y granate se impregnaron en él tras su paso por el elenco catalán Yo soy el ancieta de nacimiento, pero todo ese cariño que me brindó la gente del Barcelona no se puede olvidar El día que yo me muera, como dice un dicho de una canción, espero que me entierren con la camiseta del Barcelona La Peña Blaugrana tiene 390 socios que se reúnen asiduamente para ver los partidos del FC Barcelona Oye, ¿y ese hombre habéis visto eso? Fijaos un momento ¡Qué puto miedo! ¡Qué puto miedo! Algo que estaba haciendo bonito Me he asustado con esto ¡Qué puto miedo! Pero bueno, este es el primer vídeo En el cual quería captar lo que él decía De que lo enterraran con la camiseta del Barça Pero ahora chicos, os voy a poner otro Que es básicamente él jugando contra el Real Madrid Que es básicamente un partido que jugó en el año 1973-1974 Que es esa temporada del 73-74 Y quiero que veamos un trocito de vídeo Básicamente porque es un partido Es un partido el cual, espero que no tenga copyright Porque como, mira, como me reclamen un vídeo de los años 70 Me quemo, quemo, quemo algo Quemo algo Pero vamos a ver qué tal Porque ya os digo que creo que el Barça incluso ganó ese partido Y con gol de Hugo Sotil Por lo tanto, vamos a verlo Un segundo Están hablando en catalán Dudo un montón que entendáis el catalán Pero bueno, si queréis aprender Que os ha hecho mucha gracia que yo hablara en directo Pues podéis escuchar un poquito y lo veréis Hugo Sotil, este es Johan Cruyff Ya sabéis, delantero-centro Más o menos el extremo también Pero además delantero-centro Y este es Hugo Sotil Básicamente, ¿vale? Se le ve Se le ve que es él Es él y se le ve Y vamos a ver qué tal Bien, ha recuperado eso Qué bien Sotil Míralo, míralo, míralo ¿Qué centro? Era un extremo izquierdo Es decir Ojo Vaya palado, tío Mi padre Tengo que decir una cosa Mi padre ha visto jugar a Hugo Sotil Mi padre lo ha visto jugar ¿Vale? Mi padre lo ha visto Y me ha dicho que era bueno Que era bastante bueno el cabrón Vamos para allá Míralo, míralo, míralo Son básicamente un highlight de él ¿Vale? ¿Veis? Vale, cagada, Sensi, tío Qué bien, Sotil Sigue ¡Ponla! ¡Eh! Pero eso ahí ¿Por qué lo han quitado? ¿Cómo ha cambiado el fútbol? ¿Ves, señores? Sí, Sotil Capa de la Cruz Amancio También va aixa Defensar Sotil Amancio Talla de costas Ha estat buena la presión De Sotil Para Cruz Ahí la pone, Sotil Ah, muy fácil Muy fácil Para el portero Capa Sotil El gol Sembla De haber donat Alas Al Barcelona A Sensi Uy Un Madrid La centrada Charly El primer pal Entraba Sotil La pilota solta Uy Ha estado puntito, eh Sotil De marcar Ahí van, ahí van Con Cruyff Uy Vamos, Sotil Ah, pero por Ah, vale, vale Fuera de juego 0-3 Va ganando el Barça, eh Ya os digo Alto, alto Es básicamente Un Highlight De él De lo que hace Sotil En el partido Espero que sepáis Lo que es un highlight Que es básicamente Que se ponen a fijar Lo que ha hecho un jugador Y todas las jugadas Que ha participado Y demás Pues es eso, vale Vamos a seguir Lo habéis oído Pero bueno Que bien Sotil Ay Mira Sotil Mira Sotil Mira Sotil Mira Sotil Para Cruyff No, Charlie Charlie Mira Cruyff Es que era buenísimo Bueno, vaya Vaya cagada Míralo Qué bien Qué bien Qué bien Sigue 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 Recupera Sotil Qué bien Qué bien Sotil Ay Gol de Sotil Gol 5-0 Vamos a volver A verlo un momento Quiero que canalicéis El centro de Cruyff Esto es la frontal Del área Sotil está ahí solo Cagado del portero Que no sale Pero 5-0 Está ganando el Barça Que básicamente Venía de una dinastía Del Madrid De dominar De ganarlo todo De creo que son Las tres o cuatro Champions Estas seguidas Que ganan O las cinco Champions Seguidas Que ganan Bueno Copas de Europa No son Champions Y básicamente El centro es brutal Entra Sotil Solo La defensa del Madrid Ya está Desolada De decir Ya no quiero defender más Quiero irme a casa Y pues Sotil Mete el quinto Solo El portero Se caga en la puta Ay Sotil Vamos Sotil Vamos Sotil Vamos Sotil Madre mía Madre mía Lo habéis visto Lo Uy Tengo sueño Perdonad Que llevo Sin dormir Una barbaridad Con esta permuta Para la clasificación Para el mundial Ante Argentina Si queréis verla Digo Perdonad Si me equivoco De verdad Disculpadme Si es Decírmelo Y la buscamos Y reaccionamos a ello Pero bueno Hemos visto hoy A Hugo Sotil Jugador Peruano Que jugó En mi equipo En el Barça Hoy lo he querido Traer aquí al canal Espero que os haya gustado Un montón a vosotros A mi me ha encantado Ver a Sotil Y encima Marcarle el quinto Al Real Madrid Otra manita Nada más que decir Espero que os haya gustado De verdad Suscribiros Dad like Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Seguid en mi Instagram Busco novias Donaciones Nos vemos Adiós